En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha gente en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al menos tres ideas para meditar sobre el relato que hace San Juan de la multiplicación de los panes y los peces. La primera, la explicación de este evangelio, de este milagro, es dada por algunos como un mero gesto, un mero símbolo, fruto de la solidaridad. Si ponemos en común todo lo que tenemos, hay bastante para todos. Por supuesto que la solidaridad o la caridad, que es la virtud cristiana, significa que efectivamente compartiendo, muchos que no tienen, van a tener por lo menos lo necesario, lo imprescindible. Pero esta interpretación corre el riesgo de ocultar e incluso de negar la existencia del milagro. El milagro existió. Los que dicen que el milagro no existió, simplemente no tienen fe. No solamente en este milagro, sino posiblemente en ninguno, y hasta me aventuro a decir que no tienen fe en Dios. Los milagros existen. Los milagros existieron. Jesucristo hizo milagros. Los evangelios no son un cuento para dormir a los niños por la noche. Los evangelios fueron primero testimoniados, transmitidos, y después escritos y firmados con la sangre de los evangelistas y de los mártires. No hay que interpretar solo, desde el punto de vista simbólico, los milagros de los evangelios. Ciertamente tienen una lectura simbólica, son un ejemplo. Pero los milagros son hechos históricos. De esto ni podemos, ni debemos, ni queremos dudar. Segunda enseñanza. Aparte de que el Señor es capaz de hacer milagros porque es el creador así de sencillo, ¿qué más milagro hay que crear el universo entero de la nada? El propio Satanás lo reconoce en una de las tentaciones. Di que estas piedras se conviertan en panes. El propio Satanás estaba teniendo más fe en el poder de Jesucristo que algunos en la iglesia que dicen que aquello fue solamente un símbolo o un signo de solidaridad. Hay una segunda lección aquí. Cuando han terminado de comer, como era natural, había sobras. Nuestro Señor ordena que se recoja todo, dice que nada se desperdicie. Recoger las miguitas, me imagino que era bastante complicado en el campo. Además, podían alimentarse los pájaros o las hormigas. Bueno, ¿por qué este interés de Jesús en que nada se desperdicie? Son muchos los que han interpretado esta orden de Jesús referida a la Eucaristía porque han interpretado que la multiplicación de los panes y los peces es un símbolo de la Eucaristía. No era aún la Eucaristía, sino un símbolo, un anticipo sin llegar a efectuar el sacramento. Y esta petición de Cristo de que nada se desperdicie, de que se recojan hasta los pequeños pedacitos, significa que el Señor quiere que también con la Eucaristía, de una forma aún más cuidadosa, no se desperdicie ni una sola partícula del cuerpo de Cristo consagrado o del vino consagrado. Que haya un fragmento de polvo. Bueno, pero cuando ves una partícula que tiene visibilidad, no puedes despreciarla, dejarla en el suelo si se ha caído, o en el caso del vino, tirarlo al lavabo. La presencia real de Cristo en la Eucaristía, pan consagrado o vino consagrado, es una presencia sagrada, es el propio Cristo. Debemos de tener el máximo cuidado, el máximo celo, la máxima preocupación para que nada se desperdicie, para que no se cometa un sacrilegio. Bueno, y dicho esto, ¿con qué facilidad se da la comunión sin precaución? ¿Se da la comunión en la mano, por ejemplo, que está permitido, la Iglesia lo ha permitido, está permitido, pero se tiene en cuenta el riesgo de que se caiga? ¿Se tiene en cuenta lo que la Iglesia establece que se haga un signo de reverencia con la rodilla o con la cabeza antes de comulgar? ¿Se tiene en cuenta que pueden darse casos en que se lleven la Eucaristía para después profanarla? Recientemente una persona me decía que en su parroquia había visto que algunas personas se llevaban la Eucaristía y otras no la trataban bien. Se lo había dicho al párroco. El párroco le había contestado, ¿qué más da? Son hijos de Dios. ¿Harías eso con una persona a la que tú amaras y a la que vieras que están maltratando? ¿O es que no amas lo suficiente a Jesucristo o no tienes fe en que allí está de verdad, realmente, la persona de Cristo? Tercera enseñanza de este texto. Jesús ve que después de este portentoso milagro le quieren hacer rey, cura enfermos, resucita muertos y les da de comer sin trabajar, era el negocio redondo. Eso era un rey. Todo el mundo podía vivir ociosamente y el rey dedicarse a hacer milagros. Milagros que además desarmarían a sus enemigos en las batallas o que harían aparecer toneladas y toneladas de alimentos, incluso ya preparaditos de la nada. Y Jesús se marchó. Se marchó. Querían hacerle rey y se marchó. Nunca permitió que le pusieran una corona hasta el momento de la cruz, que aceptó la corona de las espinas que eran el símbolo de nuestros pecados. Y nosotros, cuando buscamos a Jesús, ¿qué buscamos? ¿El negocio? ¿Vamos a Jesús para ver qué nos da? Y si no nos da nada, ¿no nos interesa Jesús? ¿O vamos a Jesús porque ya nos ha dado? ¿Qué más puede darte si te ha perdonado los pecados? ¿Qué más puede darte si te abre las puertas del cielo? Te puede curar una enfermedad, haces bien en pedirle la curación y muchas veces los milagros ocurren. Pero eso no es nada comparado con el perdón de los pecados y la vida eterna. Porque esa enfermedad u otra volverá a aparecer o al fin, pasados los años, terminarás por morir. El verdadero regalo es el perdón de los pecados, es la resurrección de los muertos, es la vida eterna. Si no aprendemos esto, si nos acercamos a Dios por el negocio, nos vamos a encontrar con lo que sucedió en aquel monte de las bienaventuranzas junto al lago donde hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús se alejó. Es nuestro egoísmo el que le aleja. Que eso no ocurra nunca. Que así sea. Que así sea.